Con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que hemos celebrado en la Iglesia el pasado domingo, la Parroquia Santa María del Silencio acogió una vigilia en solidaridad con los migrantes empobrecidos. Organizada por el Movimiento Cultural Cristiano, fue presidida por el director del Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, José Luis Pinilla, que comenzó expresando su sentimiento de agradecimiento y de emoción por esta celebración y destacó que este año en que las migraciones se centran en los menores nos acerca una realidad de seguir apostando por los más vulnerables de los emigrantes, que son los que no tienen más que el cielo y la tierra, que les protejan porque los menores ni siquiera tienen a su familia para ser defendidos. En este sentido, Pinilla recordó al autor uruguayo Eduardo Galeano en uno de sus escritos, donde narra la historia de un padre que lleva a su hijo a conocer el mar. Tras varios días de travesía llegan al océano y se quedan mudos contemplando el horizonte, agarrados de la mano y con gran impacto el niño le dice a su padre, papá, enséñame a mirar. Un texto que tiene mucho que ver con el compromiso que debemos adquirir ante esta jornada. La jornada de migraciones este año, centrada en el tema de los niños vulnerables y sin voz, a lo que nos está invitando es a saber mirar. Mirar la realidad de los indefensos, de los más vulnerables, de los aislanes, que ahora mismo son también menores sufrientes, quizá cadáveres, no en las playas de las arribadas de Europa, sino en las heladas tierras de Europa, en esta ola cruel de frío. Muchos emigrantes, entre ellos muchos niños, están padeciendo esa situación. Y hay que saberlos mirar. Para que la mirada nos lleve a la compasión. Y la compasión, como una vez le oí decir muy fuertemente a nuestro común amigo Josito, nos lleve a la indignación. Y de la indignación al compromiso.